En la serie Legacy, el juego de Suhal y Kanan hizo un desastre como una batidora. De Seher Fikret, Yaman Suhal, Suhal Kanan. En resumen, todos empezaron a sospechar unos de otros. Incluso podemos decir que nos confundimos de vez en cuando mientras veíamos la serie. Yaman recibió el mayor golpe en esta confusión. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? ¿Qué pasará entre Seher y Yaman? La ira de Seher. Como dijimos en nuestros resúmenes anteriores, Yaman nunca se volverá más sabio. Actuando con ira y atacando a Fikret, Yaman casi fue destruido a los ojos de Seher. Yaman, quien le mostró la carta, pensó que tendría razón, pero se volvió aún más injusto. Porque la carta no está escrita para Seher ni nada. Por el contrario, la carta será escrita a su esposa, a quien perdió Fikret. Esto pondrá a Yaman en el suelo. La relación entre ambos se abrirá mal debido a esta situación. Yaman Efendi debería hacer lo que hace ahora y hacerse perdonar. Por supuesto, esto no será fácil. Yaman pagará uno por uno los golpes que le lanzó a Fikret. Hay una boda, dejando de lado la tensión entre Seher y Yaman, las cosas están progresando entre Ali y Duygu en la serie. La invitación de matrimonio que apareció de repente puso muy nerviosa a la pareja. Especialmente Duygu tiene mucho miedo a estas cosas. Pero el corazón no escuchará el edicto. El evento que acercará a los dos serán las dificultades. El secuestro de la madre de Duygu es el heroísmo de Ali por esta causa. Héroes, sacrificios y muchas cosas más harán del dúo un todo. Lo que sucedió en la serie Legacy sucedió. Como esperábamos, Yaman llegó a la línea de pesca de dos demonios y atacó a Fikret. ¿Qué hará ahora Yaman, que es muy cuestionable a los ojos de Seher? ¿Los celos de Yaman alejarán a Seher de él? Seher es increíble. El comportamiento cambiante y los movimientos fríos de Yaman inmediatamente atraen la atención de Seher. Mientras Seher intenta investigar el motivo de esta situación, se topa con los gruesos muros de Yaman. Todos conocemos la terquedad de Seher. De hecho, la insistencia de Seher confunde las cosas. Yaman quiere ahuyentarlo portándose mal. Las cosas suceden cuando Fikret se involucra. Los problemas crecerán. En nuestro resumen anterior, dijimos que Yaman cometería este error crítico. Les dijimos que el camino de regreso de Yaman de este error es hablar. Si Yaman toma la carta en su mano y se la muestra a Seher y Fikret, los hechos se resolverán. Incluso la obra de Suhal y Canan surgirá de la escritura. Sin embargo, en lugar de hacer esto, Yaman magnificó los eventos cerrándose nuevamente. Así que las cosas solo empeorarán y empeorarán. Los dos demonios alejarán a Seher y Yaman con pequeños toques. Si bien este es el caso de Yaman y Seher, el caso opuesto es el del otro lado. Ali ahora es consciente de los sentimientos de Duygu. Es por eso que lentamente vierte sus entrañas en Duygu. Aunque el sentimiento insiste en resistir a toda costa, el amor ahora está muy, muy cerca. En la serie Legacy, dos brujas lograron revolver el lío con su plan. Como mencionamos en nuestros resúmenes anteriores, dos brujas que escribieron cartas de la boca de Fikret lograron engañar a Yaman. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Qué hará Yaman, que está en un ataque de ira? Yaman apretó el puño. Seher ignora por completo esta situación mientras los dos demonios juegan a Yaman en sus manos. Yaman piensa que Fikret está enamorado de Seher. Es por eso que Seher y Fikret no pueden soportar estar solos por un segundo. Mientras que la ira de Yaman va en aumento, el juego de cartas de Suhal es del tipo que hará que las cosas se salgan de control. Aunque la enfermedad de la hija de Fikret impide la tormenta que se desatará por ahora, las aguas no se calmarán fácilmente. Yaman ya no podrá controlarse y le mostrará su reacción a Fikret. Seher es increíble. El ataque de Yaman a Fikret sorprenderá más a Seher. Mientras las dos brujas se ríen mientras miran estas cosas, Yaman y Seher estarán separados. Mientras Seher vela por Fikret, el error de Yaman causará profundas heridas en el amor del dúo. Mientras las dos brujas estaban arrasando la mansión, el juego de Duygu se reveló en el otro lado. La emoción de repente se volvió injusta. Mientras Ali enfrenta esta situación en la cara de Duygu, Duygu meditará sobre cómo hacer que ella se perdone a sí misma. Duygu llegará al punto de confesar su amor por Ali con este error. Si resumimos brevemente, el caos en ambos lados no terminará. Para que los hechos se resuelvan, todos tendrán que decir la verdad abiertamente. Yaman debería aprender los pensamientos de Fikret y Ali debería aprender los pensamientos de Duygu. Esta parece ser la única solución por ahora. La serie Legacy continúa con entusiasmo. Si bien Seher impresiona a Yaman con su ternura, Yaman, por supuesto, está muy complacido con esta situación. Las dos brujas continúan buscando oportunidades para el mal. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Yaman amenazó a Fikret. Aunque las cosas van bien entre Yaman y Seher en la serie, los celos de Yaman no van a ser fáciles. Yaman se pierde tanto que desafía abiertamente a Fikret. Ella le grita oficialmente a Fikret con los ojos que si pones tu mirada en Seher, acabaré contigo. Por supuesto, Fikret no tiene ojos para Seher. Sin embargo, las dos brujas harán que Yaman piense diferente al confundir los eventos. Se presentará como si estuviera enamorado de Fikret Seher. En este caso, hará que se experimenten nuevos disgustos en la mansión. Dos brujas no se detendrán. Es un anuncio de todos nosotros de que Seher no se hará de la vista gorda ante tales injusticias. Yaman también puede malinterpretar la actitud de Seher. En resumen, los días por venir están llenos de cosas desagradables que agitarán a las dos brujas como una batidora. Pero no te preocupes, otro poder para acabar con el amor de Seher y Yaman no ha llegado a la serie. Por otro lado, se revela el juego de Duygu. Duygu, que estaba en un ataque de celos, envió al amante falso que tenía. Sin embargo, Kara escucha todo esto. Habrá una gran confrontación cuando Kara le cuente a Ali lo que pasó. Esta confrontación hará que el dúo confiese sus sentimientos. La emoción continúa a toda velocidad en la serie Legacy. Sual y Kanan formaron una alianza y pusieron en marcha sus planes. Sería apropiado decir que hay un torrente de celos en la serie. Porque no queda nadie que no esté celoso el uno del otro. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos episodios? Yaman tiene plena fe. El juego furtivo de las dos brujas sigue provocando cada día más a Yaman.